...sa periodística de Walter Martín. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dosie, de lunes a viernes. En Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Noticias Telesur, 100% información, periodismo de verdad. Telesur, la señal informativa de América Latina. A esta hora actualizamos las noticias. En acto multitudinario con los trabajadores, el candidato Hugo Chávez invita a los venezolanos a participar en el simulato que ha preparado el Consejo Nacional Electoral para este domingo. Tribunal Electoral de México valida elecciones del pasado 1 de julio. Peña Nieto anuncia inicio de una nueva etapa en México. Culmina la cumbre de países no alineados. Región Latinoamericana propone alternativas en la construcción de un nuevo orden internacional. En Nicaragua, el 18 de septiembre, inicia audiencia contra los detenidos mexicanos que se hicieron pasar por periodistas. Son acusados por el delito de transporte internacional de drogas. Nueva Orleans recupera la calma tras el paso de Isaac. El fenómeno natural dejó cuatro muertos en la ciudad estadounidense, ampliando estos temas solo por Telesur. La señal informativa de América Latina. La señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat shalom, assalamu aleikum, pax vovis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los seguidores de cualquiera de esas tres grandes religiones monoteístas a las que he hecho referencia con este saludo de paz, en hebreo, en árabe, en latín, que es el idioma que usábamos los cristianos cuando éramos los perseguidos, cuando nos quemaban vivos para ilumbrar el camino de las festicholas, o cuando nos lanzaban a los leones, cuando había que concelebrar misa en las catacumbas de Roma, y aparecía el signo del pez. Todos tenemos nuestras historias, ¿no? Aunque algunos pretenden olvidarlas, otros creen que tienen el monopolio del sufrimiento, todos lo tenemos. En cualquier caso, déjenme decirles que hoy la historia pasa por aquí, pasa incluso por este canal venezolana de televisión, que con ese nombre cuando salió con la primera señal al aire, este servidor estaba en el Control Master, y anoté incluso el número de aquel viejo Ampex, de los viejos, que había que hacer magia para poder editar. Pero también había trabajado aquí cuando era un super canal privado. Hay una larga historia de vinculación con este canal. La historia que hoy vamos a compartir con ustedes no tiene que ver con el resto del mundo. Es la historia que se desarrolla aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, y concretamente en buena parte en Caracas. Porque el 27 de noviembre de 1992, el cielo de Caracas fue testigo de combates aéreos. Y por este canal se convirtió en forma sangrienta. ¿Por qué? Porque no se podía hacer un pronunciamiento militar sin tener control de los medios de comunicación. De manera que hoy la historia vuelve a nosotros, en un raconto no por algo conocido, menos dramático. Y voy a compartir con ustedes algo que ya había hecho como un abreboca en el momento en que nos referíamos entre los acontecimientos a un libro que mostré en la víspera. 2716, El Otro Vuelo. Este libro que les recomiendo ampliamente, escrito por el coronel Jesús Viña García, y el Hércules es el protagonista aquí, entre otros. Es porque hay una obligación de describir, de rescatar para la historia, para la mejor historia contemporánea de Venezuela, todo lo que ocurrió cuando aquellos caballeros del aire tuvieron que alzarse contra las autoridades, que ya los tenían hartos, porque se habían rebajado hasta la devaluación máxima los conceptos de a quién se servía, por qué se servía, cuál era la vocación de los paladines insomnes del espacio soberano, como dice el moto en latín de nuestra Fuerza Aérea. De manera que este libro que les recomendé ampliamente, tiene un soporte que además nos impresionó profundamente, porque en el Teatro Nacional, que por cierto ha sido restaurado exactamente como cuando fue inaugurado, y estamos hablando del siglo XIX, y estamos hablando de comienzos del XX, y estamos hablando de todo el viejo casco de Caracas que ha sido remozado de manera que uno puede caminar y disfrutar pisando la historia, allí donde pisó Bolívar, allí donde fueron todas las gestas. Bueno, esta fue una gesta de los pilotos de Bolívar que se llevó a cabo precisamente sobre los hilos de Caracas en buena parte, y de la que todos fuimos de una manera u otra testigos. Tengo algunos testimonios personales que no son los importantes, los importantes son los de los protagonistas, a los que por primera vez vemos que se le hace, bueno, no por primera vez, quiero decir que por primera vez vemos un cuerpo de edición, de testimonial y de imágenes de archivos de la época, con un criterio profesional que aplaudimos. Por eso solicitamos la autorización de compartir con ustedes hoy viernes. Si tienen un grabador a la mano, prepárenlo. Lo que viene es realmente histórico, y es con la sencillez del que da testimonio de lo que hizo por cambiar la historia, y al fin se logró cambiarla. Y nos retrotrae, señor director, con los acontecimientos en pleno desarrollo, vamos a noviembre de 1992. ¡Gracias! 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 Éramos idealistas, no éramos golpistas. Nosotros nos mandaban a montar alerta en La Carlota, por si había una sublevación del pueblo, nosotros dispararle con los aviones. Ahora imagínense, uno es un piloto de combate, sabiendo la cantidad de daño que puede efectuar un avión de combate contra el mismo pueblo aquí en Caracas. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, o es contra el pueblo, o es contra los jefes. Después del 27 de noviembre, se crea una leyenda, una leyenda de un poco de militares que aunque seguían en problemas dentro de los cuarteles, eran héroes, o los llamaban héroes, eran la leyenda. Nosotros no podemos visualizar ni el 4 de febrero, ni el 27 de noviembre, como episodios desconectados y episodios únicos en la realidad de la historia contemporánea de Venezuela. Para entender eso, históricamente, nosotros tenemos que remontarnos al comienzo de nuestra propia historia como república. Entendiendo, después que uno relee la historia, que ese proceso que nosotros recogemos en la actualidad y que llamamos el proceso revolucionario venezolano, se inicia ciertamente hace casi 200 años, el 2 de junio de 1816, cuando el libertador viene comprometido en cambiar la direccionalidad del proceso de independencia, de un proceso clasista, auspiciado por lo que se llamó en aquel entonces los blancos criollos, los mantuanos, a un proceso revolucionario. Pero con la muerte del libertador, desafortunadamente, termina esa primera etapa del proceso bolivariano revolucionario y entra en un receso obvio, porque las fuerzas emergentes no eran fuerzas bolivarianas y por supuesto no hubo continuidad en el proceso. Entonces, a mi entender, eso entra en un receso desde el 1830 hasta finales de la década de los 50, ya del siglo próximo pasado, del siglo XX. Y ya a finales de la década de los 50, del siglo pasado, a partir más o menos de 1956, 1958, que la juventud revolucionaria venezolana, que estaba luchando en la clandestinidad contra la dictadura de Pérez Jiménez, en sus reflexiones y en su búsqueda de fortalecer el proceso de lucha contra esa dictadura, tiene una decisión o una visión muy acertada, que fue la organización de la integración civil, militar y religiosa para la lucha revolucionaria. Yo menciono que hay cuatro generaciones militares en ese proceso de integración civil, militar y religiosa para la lucha revolucionaria en nuestro país. Los militares que lucharon contra Pérez Jiménez a finales de los 50, los militares que luchan en los 60, cuando comienza la guerrilla en Venezuela, de cuyas actuaciones recordamos históricamente lo que fue Carupa, el Carupanazo, el Porteñazo, el Barcelonazo, una tercera generación que es la mía, que nosotros comenzamos a formar en esto a mediados de los 70, ¿no? de los 70, ¿no? Por el 1975, 77 y la generación que es la que está actualmente al frente del proceso revolucionario, la de Hugo Chávez, Arias Cárdenas, Acosta Chirino, Urdanete Hernández, Acosta Carles. Entonces, fíjate que te nombra a cuatro generaciones militares que se incorporan al proceso de la lucha revolucionaria en el país por vía de la integración cívico-militar-religiosa. Y nos comprometemos así con la historia futura de Venezuela a que este era un paso que teníamos que dar para salvar a Venezuela. que ir al Fondo Monetario Internacional no es una opción. Es la única opción que tiene un país que agotó sus reservas internacionales. A partir de la erupción popular del 27 de febrero de 1989 que el gobierno manda reprimir esa erupción popular quienes van a reprimir somos nosotros los militares. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta que estamos reprimiendo a los mismos familiares. Porque tú estás reprimiendo allá el pueblo y estás reprimiendo en los barrios. Y entonces surge como esa esa reflexión. cuando sucede el 4 nos sorprende a todos porque no estábamos no estábamos no sabíamos que iba a pasar algo así como eso como el 4. El 4 de febrero es un despertar. El 4 de febrero nos agarra por lo menos en el caso particular mío desprevenido totalmente. No estoy al tanto de que hay un proceso dentro de las fuerzas armadas que conlleva a un cambio. El 4 de febrero yo estaba en Maracaibo. A nosotros nos tomó la base el teniente Gustavo Torrealba y el comandante de las Cárdenas que fue el que tomó el estado de Zulia. Para nosotros ese fue un despertar realmente porque el 4 de febrero el comandante de las Cárdenas se rinde ante los pilotos de Bronco. Hace su rendición y nos dice unas palabras allí y nos entrega unos documentos. El movimiento subversivo antipatriótico está siendo controlado. Los comandos de las Fuerzas Armadas están tomando la unidad del castro. Compañeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. ustedes lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. y entonces cuando yo asumo la organización de lo que ahora conocemos como el 27 de noviembre ¿no? Dentro de la Fuerza Armada había un malestar no es que no es que era un malestar superficial los oficiales estaban molestos por cómo se estaba manejando la fuerza. Después del 4 de febrero la situación yo diría que se agrava un poco más a nosotros inclusive nos ponen a escoltar al presidente en la horchila cuando él hace su actividad de pesca en aquel entonces Carlos Andrés Pérez a su esposa y a su bueno no a su esposa a su amante y a sus hijos en la horchila monta guardias hasta de 3-4 horas en un avión escoltado ardillado fragatas a los lados un uso irracional de la fuerza tanto para proteger al presidente como para proteger el sistema bueno nosotros convocamos a la población civil convocamos a la mayor cantidad de tanto de organizaciones como de personalidades que manifestaban públicamente su rechazo a la situación que vivía el país un esquema de inserrección civil y militar donde estaban teóricamente y en el papel porque los hechos después demostraron otras cosas comprometidos todo el ámbito civil y el ámbito militar que manifestaba su rechazo a lo que estaba sucediendo en el país y la necesidad de corregir y de enmendar una vez estaba yo el 17 de julio en la comandancia general y llegó un oficial y me llama que era teniente coronel el teniente coronel Wilmer Castro Soteldo me llamó a participar en el movimiento del golpe de estado mi entrada en el 27 de noviembre se refiere a una relación familiar pues mi cuñado mi cuñado es el mayor Cornelio Trujillo Cándor que es el piloto de Hércules integrante del grupo 6 él me hizo un comentario el día 18 de octubre un mes y pico antes de una un movimiento en el cual estaba él participando el 26 de noviembre el 26 de noviembre ocurre una situación bien bien extraña estamos nosotros todos en la base libertador nuestra base de operación es Maracaibo pero nosotros estamos en la base libertador producto que íbamos a participar el 10 de diciembre en el aniversario entonces nos habíamos desplegado para Maracay hacer las prácticas del 10 de diciembre nosotros estamos no sabemos que va a haber un golpe de estado lo cierto es que ellos en ningún momento se plantearon de que la fuerza aérea iba a sufrir ellos cuidaban era el ejército y a las otras fuerzas de tierra eso nos permitió a nosotros y así resultó para el 27 de noviembre que pudiéramos cohesionarnos y por eso es que nos damos cuenta históricamente que la fuerza aérea actúa masivamente además de la certitud que nosotros logramos cuando se seleccionó el día de la insurrección que correspondió con el día donde todos los medios aéreos estaban concentrados en la base aérea del libertador para la última práctica no era la última práctica para la conmemoración del acto conmemorativo de la fuerza aérea después del 18 de octubre la primera la primera señal de que iba a pasar algo yo la recibí fue el 26 a las 5 y media de la tarde 6 de la tarde se acerca el teniente Henry Rosales en paz descanse y se acerca a mi y me dice mira Magallanes mañana va a haber un golpe de estado nosotros no habíamos participado antes porque el grado de ustedes queríamos dejarlo para el final ya que ustedes no están involucrados en la planificación y queremos saber si tú quieres participar yo particularmente la verdad que eso creo que ni lo pensé ya era una una situación en la que uno uno siente que algo hay que hacer entonces ese día fue como como de hoy para mañana Cornelio Trujillo se voltea y me dice ¿te acuerdas lo que hablamos aquella noche en el canadio tropical? le digo sí bueno mañana es el día preséntate al coronel Domínguez entre el nerviosismo Domínguez se detiene y me dice ¿qué pasa? con seriedad yo le digo bueno me mandaron a hablar con usted pues y entonces él me dice ¿ya hablaste con Trujillo? yo le dije sí me pone una mano en el hombro me mira muy seriamente ahí sigue de frente y me dice bueno Jesús vamos a ver quién tiene razón si ellos o nosotros yo tengo una anécdota muy buena yo vivo en un edificio de Maracay y allí vive vivía también Ibarra Delgado estaba teniendo el golpe piloto después de él volaba Tucano para la época era instructor yo llego a mi casa le digo a mi esposa que tengo unas operaciones agarro una talega y la lleno de ropa como para 500 mil días y me bajo en el ascensor y llega Ibarra Delgado también y se monta en el mismo ascensor que yo el 11 eso fue el 26 a las 11 de la noche y bajamos por el ascensor y yo me ve yo lo veo ¿para qué está? ¿cómo está? nos vemos así tengo unas operaciones mañana en el pavo les digo yo porque realmente eso era lo que decíamos para poder ocultarnos y tú yo también tengo unas operaciones y nos salimos al ascensor y se fue por su lado para la base para la base Sucre y yo me fui para la base Libertador y después fue que yo me enteré de lo que él estaba allí en el golpete para que tú veas me fui a dormir y era una una tensión porque los compañeros yo me imagino que muchos sabían otros no sabían entonces nos mirábamos con cara de recelo ¿no? con nosotros recuerdo muchísimo que eso sí creo que fue un elemento muy importante para nosotros la arenga con las palabras que dijo Trujillo la noche del 26 donde dice que al día siguiente o el día 27 lo que íbamos a hacer era la primera vez que íbamos a cobrar nuestro sueldo el sueldo de alguien que la patria formó para defenderle que no lo habíamos hecho hasta ese día que íbamos a demostrar de que estábamos hechos para que fuimos formados y íbamos por primera vez a retribuirle con un producto al pueblo que había pagado por ese producto y que no lo había recibido de nosotros y yo me acuerdo que yo les di una arenga y les dije hoy lo vamos a graduar de oficiales y les enseñaré las estrellas hoy ustedes van a ser para lo cual esas estrellas están en su pecho van a pelear por su país como a las 5 de la mañana llega un soldado llega un soldado al comando y viene un soldado me acuerdo y nos toca la puerta dura en la habitación y uno se para como si estuviera dormido haciendo un paro allí y le abro la puerta y era un soldado que había mandado el general Luis Conte que ya estaban tomando la base y ahí salimos de la habitación nos uniformamos y salimos procedemos a grupo 10 que es el grupo de los helicópteros y entonces ahí me encuentro al comandante Reyes Reyes en aquel entonces gobernador del ARA futuro gobernador del ARA un oficial con alta moral en la aviación un ejemplo a seguir y creo que en el momento que yo particularmente veo al comandante Reyes Reyes piloto F-16 al negro Reyes como todos le decimos cariñosamente me di cuenta que no estábamos equivocados que estábamos con la gente que era con los que debíamos estar porque dentro de los militares lo más importante o dentro de la sociedad civil lo más importante que hay es la moral si no tú no tienes autoridad moral nadie te sigue nadie te respeta recuerda que la fuerza aérea nuestras misiones eran de apoyo a la fuerza de superficie porque es obvio que la única que podían conquistar objetivos en tierra eran las fuerzas de superficie en este caso era la infantería marina nuestra primera misión de apoyo a la infantería marina era volar con dos Hércules a Puerto Cabello y trasladar desde Puerto Cabello el batallón de infantería marina a Uraneta que iba a ser el batallón de refuerzo del batallón de infantería marina Bolívar que tenía la misión de tomar miraflores pero en ese momento que tomamos la base salen unos aviones a volar a sobrevolar y empiezan a pasar rasante ser rasante sobre la base como una manera para intimidar chequeamos dos aviones F-16 que estaban volando por encima de la base con los AV prendidos nosotros pensamos que esta es parte del golpe de estado resulta que tarde después nos enteramos que eran leales al gobierno cuando yo le digo a Visconti le pregunto acerca de los aviones que están volando él me dice que son aviones amigos que están con nosotros el reporte inmediatamente que ellos están despegando el mayor con elito aquí hay dos F-16 y van haciendo los encaramientos en el despegue pero no tranquilo esos son nuestros sigue el cumplimiento de tu misión yo no le voy a decir mira se nos escaparon dos F-16 son enemigos ellos van a Puerto Cabello no consiguen la libertad de liberidad salen de Puerto Cabello y los dos F-16 se le montan ahí otra vez cuando yo no sabía que había un golpe de estado ya el presidente Carlos Andrés Pérez lo sabía o sea 24 horas antes del golpe ya se dio helado nos estaban esperando como quien dice para no estarte quieto hubo si hubo una delación el día anterior y eso dificultó o inhibió la participación de la marina y por eso es que no se toma mira flores porque era la marina la infantería marina la que tenía la responsabilidad nosotros no nos enteramos de eso en la fuerza aérea o sea que ya de inmediato cuando comenzamos las operaciones ya estamos medidos en una guerra interna dentro de la base de libertad creo que somos la única fuerza aérea del mundo que integrantes de la misma fuerza aérea en aviones de la misma bandera se combaten uno contra otro y ese es el ejemplo de la división que causaron en nosotros en nuestro pueblo en nuestro país en esos años de la pseudo democracia en toda la historia de Venezuela el único día que se han desarrollado enfrentamientos combaterios reales fue el 27 de noviembre de la gente que volamos en Venezuela helicópteros broncos que volamos en frontera otras unidades aéreas con necesidades operativas como los Mirage los Hércules que vuelan para toda hasta el último rincón de nuestro país y que ven una realidad y otro tipo de pilotos otra unidad el proyecto PIS Delta de los F-16 gente informada e inculcada bajo doctrina del anticomunismo del imperio yanqui en nuestra suramérica de aquellos años que creó una verdadera división nosotros allí pues pensamos con el corazón nunca creímos de que a pesar de que ellos estuvieran actuando en contraria a la posición nuestra nos íbamos a batir a muerte como sucedió y cuando ellos empiezan a hostigar las operaciones de los aviones nuestros yo inclusive las instrucciones que le doy a los pilotos no le presten atención cumplan su misión y dejen que ellos hagan lo que quieran ellos hacían simulación de ataque pues y por supuesto me pasaban la información por radio pero yo nunca me imaginé que ellos iban a realmente a matarme a los pilotos nosotros íbamos a proceder por el este por la organización Miranda a entrar a la Carlota y ahí fue donde el avión mío sufre un impacto tengo una ala completamente perforada el avión presuntamente mantiene la controlabilidad más o menos voy a enfrentarme a la Carlota y me voy a eyectar ok quien es quien habla oiga la que está alante mío quien es chelosuela tengo una pierna mira no puedo chelos chelos voy a eyectarme mira 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 este ay se va a estrellar Dios mío señor señor policía fueron inolvidables acontecimientos para los que fuimos testigos de ellos mucho menos para los que fueron protagonistas y de aquello verdaderamente una batalla aérea sobre Caracas pero no es el momento sino de hacer un corte y luego volvemos con los acontecimientos en pleno desarrollo porque después de esto viene algo que da buena parte del contenido del libro al que les hacía referencia 2716 el otro vuelo y el otro vuelo 2716 es el número de ese Hércules C-130 y había que salir cruzar el espacio aéreo cruzar por el espacio aéreo de la hermana república de Colombia sin ser detectados y atravesarla de punta a punta para llegar a Perú y eso significaba un dominio de todas las circunstancias y de la realidad de lo que eran en ese momento las defensas antiaéreas en toda la zona cómo lograron hacerlo con semejante avión cómo llegaron allá sanos y salvos incluso los dramáticos acontecimientos cuando se encontraron en que había un F-16 que se les colocaba a un lado y otro al otro y eran los F-16 que habían derribado ya algunos broncos habían muerto pilotos esta gente llegó a pensar en algún momento vienen a derribarnos de pronto se identifican y dicen no uno de ellos es comandante Reyes Reyes y otro de los pilotos los vamos a escoltar hasta la frontera cuando nos dé el combustible lo suficiente para un alternado y ahí los dejamos pero en fin vamos a un corte y volvemos con más de estos acontecimientos históricos en pleno desarrollo ya volvemos Venezuela vive un momento crucial de su historia elecciones presidenciales 2012 siga paso a paso la actividad de la campaña electoral los candidatos el árbitro el pueblo viva por Telesur la más completa cobertura periodística del proceso comercial usted nos acompaña Venezuela decide volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo aquellos inolvidables dramáticos días donde si hubo combate aéreo sobre Caracas y no solo sobre Caracas están llenos de cosas que no es el momento contar como experiencia personal pero los verdaderos protagonistas de aquello si nos lo cuentan y este es un documental de una alta factura profesional felicitamos a sus productores y realizadores y nos lo han cedido en carácter de primicia lo habíamos visto ayer en la presentación del libro 2716 el otro vuelo y queríamos compartirlo con ustedes en carácter de absoluta primicia veamos los acontecimientos en pleno desarrollo continúa la secuencia y ahora queda por ver el desenlace de esto y como tuvieron a veces en escenas realmente propias de Hollywood corriendo detrás de un Hércules con el compartimento de cola de carga abierto y la gente trepándose con aviones que no se sabía si estaban a favor o en contra paseando rasante y luego salir y atravesar toda Colombia hasta llegar a Perú sin ser detectados ellos sabían como hacerlo y de hecho por eso lo hicieron pero esto va más allá de lo que queríamos decirle el coronel Jesús Viña García actual director del aeropuerto internacional Simón Bolívar ha escrito un magnífico testimonio para la historia pero este audiovisual que no es un pero sino además este audiovisual agrega con una factura profesional muy interesante lo que es la continuidad de los eventos de aquel inolvidable 27 de noviembre de 1992 que nos toca de cerca a todos y que vamos a compartir nuevamente con ustedes continuando con los acontecimientos en pleno desarrollo los broncos y los F-16 fueron protagonistas el control de los medios de comunicación fue una de las preocupaciones nuestras por razones obvias el planteamiento era que si se controlaba venezolana de televisión y se controlaba el enlace de los mecedores por esa vía se controlaban sobre todo los medios de comunicación televisiva entonces técnicamente se le dio la responsabilidad a una unidad del Ministerio de la Defensa que incorporaba elementos de los tres componentes y de los cuatro componentes y a ellos se les agregó del sector civil del sector que se conocía en aquel momento como el MBR 200 Grupo Occidente un personal que conocía desde el punto de vista técnico la operación de los equipos de los equipos y por eso es que allí se integran los militares y los civiles entre los militares hay la participación de todos los componentes de la Fuerza Armada y se lleva adelante esa operación esa operación técnicamente fue un éxito totalmente exitosa el detalle estuvo en que bueno no tuvimos apoyo en tierra entonces las fuerzas del gobierno en tierra nos llamaron cuando la retoma los hombres y mujeres de Venezuela agotaron todos los medios pacíficos para lograr los cambios improrrogables en la organización y conducción del Estado venezolano el mundo entero fue testigo de las jornadas creativas y esperanzadas de una población que despertó y tomó conciencia de su fuerza liberadora le entró el tiro por aquí por el tobillo le vino ¿ustedes? no estoy llamando habla pues habla pues no fue no fue ¿quién fue? no fue ¿quién fue? ¡jáme! 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 ¿dónde están ustedes? tienen 44 batidos nosotros debíamos trasladar desde Puerto Cabello hasta la Carlota al Urdaneta y el Urdaneta ya enganchaba con el Bolívar para cumplir la misión principal que era la toma del Palacio Miraflor nuestros dos Hércules salen a la obra como estaba pactada esa operación estaba pactada para las 6 de la mañana ellos aterrizan en Puerto Cabello desafortunadamente no consiguen el batallón de Infantería Marina allá y no consiguen a quién trasladar él llega el avión y sale ¿no? y nos reunimos en el aire hacia Libertador entonces internos empezamos a conversar con ellos ¿qué pasaría? no hay nadie nos estamos delatados ¿qué vamos a hacer ahora? cuando voy para la base Libertador me vuelven a interceptar los F-16 y me dice Cóndor de parte del comandante general que es de la época creyendo que yo estaba yo estaba que no era el golpe de estado que procedamos a Barquisimeto inteligentemente estos pilotos le hacen creer a los F-16 que sí ciertamente ellos lo están siguiendo y se vienen con los F-16 pero como los F-16 tienen menos autonomía que los C-130 y tienen más velocidad pues cuando me imagino cuando ellos consideraron que estaban convencidos que estos venían para Barquisimeto los Hércules se bajan se pegan del terreno y se fueron para Carigua cuando llegamos a Carigua está Carigua tomada por el ejército está la Guardia Nacional mandan a provisionar sus aviones en la misma Carigua ponerlos full de combustible y este ellos dan un argumento pues ¿qué pasó? no bueno nosotros damos unas operaciones por allá por Oriente y nos enteramos cuando veníamos por Libertador que allí hay un problema y no quisimos aterrizar el Libertador y por eso nos vinimos para Carigua lógico no van a decir nosotros los guardias los apoyan le dan todo esto pero entonces llega el comandante del batallón y llegamos a su oficina nos sentamos así no yo recuerdo estaba Luis Romero estaba yo en su oficina nos daban unos cafecitos estaban los oficiales superiores estaba toda la gente allí con él entonces él empieza a hablar por teléfono llama a reportarle al general mi general que por aquí hay dos aviones Hércules que aterrizaron yo tengo ya aquí a las tripulaciones le estoy yo sequeando café etcétera y el hombre que empieza a cambiar la cara porque ellos están sentados ahí con el comandante y el comandante está hablando para el CEDO para Caracas y comienza a cambiar la actitud el general lo que le está diciendo del otro lado que misión de oriente esos son esos son de los alzados ponlos presos el capitán Luis Romero que estaba conmigo era el otro comandante del avión lo pasan aparte donde está recluido él tiene el soldado que lo está custodiando y él le dice soldado vaya y busquenme un cigarro fósforo y me trae una flor de cayera Luis Antonio Romero en la braga tiene un bolsillo aquí y él no sé cómo él esconde allí una 9 milímetros cuando nos cuando nos quitan la meta él tenía una 9 milímetros escondida allí entonces agarro todo eso porque sabía tenía una media costrica por ahí en la cabeza y se la rompió lo más fuertemente para que le saliera sangre sacó su armamento y empezó a gritar mi comandante cómo es posible que usted nos garantizó que nosotros como oficiales se nos iba a respetar nuestra dignidad y físicamente y no este soldado que me cayó a trancaso el pobre soldadito lo quiso asustarse el comandante no viene sino que va a andar el mayor que es el segundo y en lo que el mayor ve sangre y el capitán entra no se mueva mi mayor Romero estaba tranquilo Luis tranquilo él estaba bastante adrenalítico tenía mucha adrenalina y entonces Cornelio más bien hizo el huevo dijo mandante hay que tener cuidado porque ese en la fuerza aérea lo han llevado incluso a consultas con el psiquiatra se ha dicho el loco llegamos a Carigua como a las 7 y media 8 de la mañana como a las 7 y piquita en la mañanita y de Carigua salimos como a las 2 de la tarde y así lograron ellos escaparse de Carigua son los dos aviones que llegan a la vacía del libertador esos llegaron como a la 1 de la tarde creo yo más o menos allá lo cierto es que cuando dicen que vienen dos Hércules y Carigua uuuh nosotros nos reanimamos no ahora si bueno ahora si vamos a defender el ejército va a poner la pila aquí porque ahora si vamos a tener quien nos ayuda a defendernos en tierra cuando aterrizan los dos aviones y vacíos aquello fue como que nos habían echado todo el hielo del refrigerador si nos quedamos pasivos mira lo que te voy a decir si nosotros nos quedamos pasivos con una actitud pasiva no hubiésemos no hubiésemos hecho absolutamente nada ni vuelo para Perugua eso facilitó que la operación de evacuación se diera también con esa prontitud pues ya los aviones estaban equipados cuando ellos empiezan empiezan a entrar que se sabe que está entrando el ejército yo estoy como a 500 800 metros más o menos del avión entonces llega un avión llega el ejército ya entró el ejército y empiezan a tener los disparos empiezan los disparos a escucharse recuerdo que acertadamente el coronel Domínguez Seguera que era mi mi jefe de operaciones en las operaciones de la base libertador y comandante de los de los valientes broncos el viudo claro entonces él me dice mi general pero porque nosotros nos vamos a entregar venimos a la rampa y el coronel Domínguez el viudo ya había dado la orden de evacuación ¿por qué? porque él si tenía la información directa como él estaba comandando las operaciones aéreas ya los bronquitos y los helicópteros que estaban defendiéndonos contra el ejército se habían dado cuenta de que el ejército había roto ya las defensas en el sur de la base y había penetrado y entonces él con la propuesta que ya le había hecho y que los demás han visto positiva él ordenó la evacuación de la base de tal suerte que cuando yo llego a la rampa ya los dos aviones a 130 para la evacuación estaban prendidos y ya el personal estaba entre los aviones a nosotros nos detiene el teniente Richard Herrera González y nos dice claramente alto ustedes no pueden pasar ese avión va para Perú se van o se quedan y una cosa que no se me olvida es el silbar de los proyectiles cuando te pasan cerquita que se escuche eso la gente que está en combate tiene que saber que realmente es espeluznante cuando estás corriendo y tú sientes que los proyectiles te pasan cerca yo abrí la puerta automáticamente salí del vehículo cerré la puerta y cuando me di cuenta estaba sentado dentro del avión estoy yo así y llega Visconti yo veo que llega Visconti se monta Visconti en la escalera y lleva a Blanco cierra la escalera y yo hago así y yo veo que está Luis Romero en el otro avión yo no lo podía dejar al lado derecho tenía la puerta de entrada del avión donde veíamos corriendo aviones aterrizando helicópteros aterrizando perdón helicópteros aterrizando en la plataforma y los pilotos saliendo del helicóptero con el helicóptero todavía con las aspas en movimiento vimos dos o tres personas caer ya cuando se asomaban los vehículos del ejército en la rampa y el resto era entrando de manera desesperada en el Hércules que ya estaba encendiendo sus motores los pilotos del Hércules no sabían lo que estaba pasando atrás de su avión ellos sencillamente estaban encendiendo los motores para arrancar viendo a Romero que estaba corriendo a menos Romero se metió en el avión apenas se metió yo le di potencia al avión me decía tiene mucha fuerza fue un momento que no duró más de tres, cuatro cinco minutos pero que la mente duró mucho tiempo hay una nube negra sobre el taxiway esas nubes que se ve esos chaparrones esos nubarrones que se ve y doy potencia full potencia y empieza a llover y se me da la visibilidad no veo entonces le digo al copiloto que es Fidelio me pongo a la mano y le empiezo a dar con la mano así en el en el hombro pero una manera guay pero mal dicho pero eso es limpe para brisa en inglés porque los tiene en el Hércules lo tiene el primer oficial allá entonces le empiezo a dar entonces se da cuenta los limpe para brisa y ahí despegué y ahí despegué en el agua o sea que ahí también el agua nos protege el agua nos tapó ya no éramos un blanco fácil y es allí donde decidimos en el aire donde vamos a ir bueno empiezan las opiniones uno dice no va a Parú el otro Curaçao Colombia que esto y el otro y allí es donde yo tomo la iniciativa pues le digo no pero en aquel momento desde el punto de vista político el gobierno peruano y el venezolano estaban enfrentados las relaciones entre Venezuela y Perú como consecuencia de eso estaban suspendidas mira nos echamos como tres horas y algo hasta Iquitos hasta deja un poquito menos hasta la frontera ahí con con Perú las instrucciones que le dejamos es decir no prendas radio apague radio para nosotros no tener que comunicarnos con nadie que no se entere donde andamos y nos fuimos hacia Perú pero en silencio de radio total atravesamos el sur de Colombia el sur el sureste colombiano y solo cuando ya teníamos a la vista el aeropuerto de Iquitos allá en el corazón de la Amazonía en las riberas del río Amazonas en el corazón de Suramérica es donde entonces bueno ¿qué vamos a hacer? le digo prendan el radio y tú lo que vas a decir te vas a identificar como es obvio y le vas a decir que solicita autorización para un aterrizaje de precaución porque tienes indicaciones erróneas en uno de los sistemas hidráulicos el sistema hidráulico es el motor número 3 para justificar porque estás solicitando aterrizar así sin ir para allá sin tener plan de vuelo por si te preguntaba Cornelio llama la torre de allá de Iquitos le responde y lo que le dijo fue autorizado para aterrizar apague el radio Cornelio ya sé que se arrepienta nos bajamos al avión nos bajamos al avión no nos bajamos al avión nos bajamos a la cabina y nos fuimos al compartimiento de carga donde estaba toda la gente y hemos cantado y nos bajamos al avión jamás hemos cantado un hino nacional con tanto orgullo yo solicito entrevistarme con la autoridad aeronáutica y es cuando le digo mira nosotros venimos así a sábado y venimos a solicitar asilo aquí en Perú y él me dice bueno nosotros nos imaginábamos estamos haciendo el seguimiento de lo que ha estado sucediendo en Venezuela a través de la televisión y le menciono bueno mira el personal nuestro yo traigo ahí 93 personas y esas personas no han comido en todo el día no traen documentos vienen tal y cual como se bajaron de los aviones donde ellos estaban combatiendo no han tomado ni siquiera el cuento del día yo te agradezco que por lo menos mientras ustedes hacen todo lo que corresponda desde el punto de vista pertinente de lo legal nos permitan un sitio donde ellos puedan estirar las piernas por lo menos y sentarse y eso entonces el coronel fue y habilitó como decía en el aeropuerto aquí en Barquisimeto un salón y en 15-20 minutos y ahí había café agua refresco y estábamos todos sentados con aire acondicionado yo caigo en cuenta de lo que está pasando ya en Iquitos ya en el hotel ya entrada a la medianoche del 27 hacia el 28 cuando nos sirven la comida la primera comida en Lima en Perú en Iquitos y nos dan un refresco una Coca-Cola y después de tomar el primer sobo de Coca-Cola leo la Coca-Cola y dice industria peruana llamé la atención de Rubén que era mi compañero de habitación y le dijo le digo Rubén lee la botella y Rubén lee industria peruana nos vimos la cara y empezamos a llorar en ese momento es que nos dimos cuenta que estábamos en Perú ese fue el momento donde tomamos conciencia de todo lo que había pasado de que estábamos en un marco que no era posible para nosotros muertos presos o triunfantes decía Trujillo pero en el exilio no era algo que no estaba en ningún esquema del día fue un sobrevivir fue un sobrevivir 455 días en exilio donde la comida llegaba para los dos siguientes días en general lo peor del exilio fue estar lejos de la familia eso fue lo más el exilio el exilio nos dejó primero madurez bueno todos tuvimos que madurar aceleradamente eso te hace darle valor a las cosas sencillas de la vida y ese valor esa escuela de vida no se pierde nunca el poder observar y darle valor a lo que normalmente tú no ves y no tiene valor para ti y lo otro es que nosotros entendimos que teníamos que comenzar también un verdadero proceso de formación en el orden político porque nosotros fuimos a una actividad político militar con una baja formación política las mentiras que empezamos a escuchar a partir del 27 de noviembre nos convencieron que habíamos hecho bien nos convencieron de que había que derrumbar esos esas murallas esas paredes que medios y oligarquía y militares corruptos habían construido en Venezuela para empezar a decir verdades yo me llamo Perú pues mi raza miluana con la sangre y el alma y los colores de mi paredón 2716 el otro vuelo ese día hubo una serie de misiones de todas las aeronaves 2716 es la sigla del avión nosotros nos fuimos para Perú en el Fuerza Aérea Venezolana 2716 el 27 de noviembre regresamos en un Hércules que enviaron a buscarnos siglas 2716 un 27 de marzo entre el 27 de noviembre y el 27 de marzo hay 16 meses 2716 el otro vuelo porque es un vuelo que no estaba programado es el otro vuelo el vuelo adicional pero que fue el vuelo de 16 meses que nos trajo una escuela de vida y nos cambió la vida a quienes estuvimos en el Perú 455 días ellos no serán bandera para abrazarnos con ella y el que no la pueda alzar que abandone la pelea no es tiempo de recular ni de vivir de allí dos compañeros míos muy cercanos al que te nombré anteriormente Rodolfo Domador y Valbuena Rincón fallecieron en ese día también volaron conmigo y sé que fallecieron en el caso particular de como te hace referencia de Domador Pineda él después me lo encuentro en la rampa y me dice oye Choco ¿por qué no me dijiste? porque la orden era que no te dijera cuando le dijeron a él le participó activamente bueno hasta perdió la vida perdió la vida en las acciones particularmente me siento bien conmovido con estos dos compañeros míos porque con los dos tuve bastante interrelación ese mismo día ellos dejaron su vida el 27 de noviembre en dos aviones y en base a lo que ellos no tuvieron oportunidad de disfrutar de estas fechas es que nosotros tenemos que basar nuestro compromiso y nuestro sacrificio en el trabajo que tenemos que hacer porque ellos no tuvieron la oportunidad de disfrutar el triunfo de la revolución por lo tanto nosotros tenemos que dedicar en base a ese ejemplo el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo todos los días yo considero que fue el mejor día de mi vida el mejor día de mi vida fue ese día porque ese día me conocí como hombre como piloto como militar como patriota y no se me olvida nunca ese día ese día para mí particularmente como yo siempre lo digo cada vez que me preguntan me partió la vivienda antes del 27 de noviembre y después del 27 de noviembre el día el día 6 de diciembre del año 1998 el día que el presidente Chávez electo presidente se acabó la leyenda pero a partir del 6 de diciembre del año 98 empezó un camino desde cero y un camino que había que construir todos los días un camino que merece un esfuerzo y un heroísmo verdadero no aquel de muchachos 20 añeros del 27 de noviembre que la circunstancia los agarró en un evento sino un heroísmo que tiene que estar basado en la constancia en la lucha con uno mismo en la lucha con los que te rodean contrarios y propios por la defensa de ideales y de convicciones y así rendimos tributo a todos los que fueron protagonistas de los que encierra 2716 el otro vuelo escrito por mi coronel Jesús Viña García y sobre todo incluso ellos hicieron mención y no hay que olvidarlo a los compañeros de la nunca olvidada Viasa que mientras estuvieron en el exilio hacían el puente aéreo para llevar y traer lo que necesitaban sobre todo llevar de las familias que habían quedado aquí rendimos así tributo a los paladines del espacio soberano a los que están con nosotros y pueden contarlo y a los que ya están en la escuadrilla del silencio pero ciertamente hay mucho que aprender de esto aparte de rendir también tributo a los responsables de este magnífico documental que en carácter de primicia estamos compartiendo con ustedes dondequiera que se encuentren de ese lado del receptor en cualquier lugar de nuestra querida contaminada y única nave espacial gracias por permitirnos estar allí con ustedes volveremos el lunes Dios mediante cuando ella haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario y les contaremos por supuesto Dios mediante la pequeña gran historia de las próximas 72 horas hoy hemos compartido una historia hasta ahora no contada de los protagonistas de aquella verdadera batalla aérea sobre los cielos de Caracas que para mí en lo personal está lleno de anécdotas que no es el momento ni el lugar de contar porque los protagonistas son ellos y espero que hayan disfrutado aunque es muy emocionante por mucho concepto de este documental vieron que estos curtidos hombres también llegó el momento en que como decimos coloquialmente se le enfrió el guarapo entonces nos vemos el lunes no ingresen a la estadística les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director no ingresen ellos son documentalistas a través del lente de sus cámaras logran capturar profundas historias todo el sistema está basado en que la gente cada vez consuma más y de forma más creciente esta lucha continúa hasta que se apague el sol muchos vienen y saben que no va a ser fácil tenemos la casa amenazada nosotros que éramos así nomás en la calle que usted podrá ver en exclusiva a través de nuestra pantalla efectivamente de placer a través de partizan realmente partizan producciones audiovisuales con contenido de gran interés para nuestros pueblos la desgracia nacional ha sido obra de grupos empresariales mis ganas de trabajar me ayudaron también a correr muy fuerte por el desierto nos estamos organizando para transformar el país documentales todos los sábados brecha en el silencio una película venezolana sobre la esperanza dentro de la adversidad un documental que revisa la historia de un pueblo brasileño 60 años atrás zareu memorias del arenal aquí estoy aquí no una divertida comedia chilena que tomó casi un año en filmarse un documental poético filmado en el cementerio de recoleta de argentina tierra de los padres y de rodrigo plá una conmovedora anécdota sobre la vejez la demora si uno no se acuerda de donde queda la casa de uno es como si no tuviera casa solo por sala hoy en sala a como se convierte un suceso en noticia que tan auténticos son los mensajes de los medios cual es su influencia en las conductas sociales quien decide lo que se debe difundir todos los miércoles Telesur trae el seriado argentino que analiza como funcionan los distintos medios de comunicación en el medio todos los miércoles 7 mil millones de personas 250 países y 60 minutos de lunes a viernes Telesur